Faltan solo horas para la llegada de los Reyes Magos y en México los niños esperan el día con ilusión a pesar de las obligatorias restricciones por la pandemia. Como es tradicional, padres e hijos acuden al Palacio Postal de la Capital para depositar las cartas a los Reyes, pero esta vez la afluencia de personas se ha reducido y se han tomado medidas para evitar aglomeraciones en los correos. Mi tío que falleció por la causa del COVID. Queridos Reyes Magos, queremos que el COVID se vaya. Que se acabe el coronavirus, porque a mí no me gusta la pandemia. Mucha salud. Esperemos que todos esos buenos deseos se cumplan para estos pequeños y para millones que en varios países del mundo celebran este 6 de enero, Día de los Reyes Magos. Gracias. 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 Gracias.